El titular de la ANT relató que el 2 de diciembre del 1994, Cruz obtuvo una licencia tipo C. El 21 de septiembre del 2000, obtuvo un ascenso de categoría para una licencia tipo D. Y luego, en el 2005, obtuvo licencia tipo E que sirve para conducir vehículos pesados como camiones y trailer. Desde el primer trámite para obtener una licencia de conducir, en 1994, se registró el uso de lentes por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señor, así está la situación del señor Cristian Cruz del Consejo de Participación y Control Social. Cada vez se le cierran más los cercos, como dice el refrán, Gustavo, más rápido cae el 22. Oye, dice Oswaldito Calderón, no aclare que oscurece. Sí, correcto. Son las 18 horas con 22 minutos. 18 horas con 22 minutos. Ah, bueno, ya, perfecto. Vamos con nuestro siguiente invitado a esta hora. 18 horas con 22 minutos. 6 de la tarde con 22 minutos en Radio Sucre. La frecuencia deportiva. Ahora, tenemos al abogado Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico y presidente de AME Regional 2, luego de superar algunos inconvenientes técnicos con la conexión PiaZoom. Ya lo tenemos en la pantalla, a través de Radio Sucre, en todas nuestras redes y plataformas digitales. Estamos en vivo a través de Sucre Televisión Online. ¿Cómo está, abogado Juan Carlos Orellana? Luis Eduardo Varela lo saluda. Buenos días, mi estimado Luis. Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer el poder estar junto a ustedes en este medio y poder dar a conocer a la ciudadanía del sinnúmero de actividades que se vienen realizando en nuestro canto. Usted concluyó el estado de sección. Todos los cantones, todas las provincias buscan reactivarse. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el cantón luego del estado de sección en torno a la reactivación de Aguarico? Bueno, lo primero es tener la base jurídica regular mediante ordenanza. Todo lo que hacíamos antes como Comité de Operaciones Cantonal, hacerlo ahora bajo el soporte y el sustento que da una ordenanza con facultad jurisdiccional para el cantón, aprobado por el Consejo Municipal. Desde ahí lo que hemos hecho es incorporar todas las actividades que veníamos haciendo antes mediante protocolos, resoluciones, dentro de estas ordenanzas. Prácticamente las ordenanzas lo que ayudan es a reglamentar lo que ya el ciudadano aprendió, lo que ya la sociedad ya viene impartiendo y practicando, para que se vuelva una tendencia y que eso no nos haga que el exceso de confianza en cada uno de nosotros, más adelante, tenga que cobrar un rebrote de contagio dentro de nuestro cantón. Entonces, no es que se acabó la emergencia, el estado de sección y esto vuelve a la normalidad. Esto no va a volver a la normalidad. Vamos a vivir con mecanismos, controles más estrictos que ya son parte de nuestra vida. Son parte para poder vivir de una forma segura, sana y sobre todo estar pendiente de cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, nosotros reactivamos las actividades petroleras, industriales, comerciales, de una forma ordenada. Al ingreso de nuestro cantón, tenemos un centro y un control de transferencia, donde ahí es básicamente que nosotros verificamos que todo aquel que ingresa, toda cosa, todo transporte pluvial que ingresa, cumpla con todos los mecanismos. Y dentro del cantón hay que tener un control y orden sobre los lugares que se van. Dieciocho horas, veinticinco minutos, seis de la tarde, veintiséis minutos, cayó palito. Estamos con el alcalde de Aguarico. Terminado el tema de sección, ¿cuáles son los controles que se llevan sabiendo que este sector es un sector turístico para seguirse cuidando porque la pandemia no se ha ido, pero hay que darle facilidades también a los turistas, sean nacionales o extranjeros, señor alcalde? Así es, así es, y como ustedes saben, todos los cantones necesitamos reactivar nuestras actividades. Una de las fortalezas más grandes de la región amazónica, de la provincia de Orellana y del cantón Aguarico, es justamente sus lagunas, sus atractivos, su reserva intangible de biosfera, la cual nos proporciona una gran cantidad de vegetación, fauna y que muchos admiran y en esta temporada van a comenzar a adentrarse al cantón para poder tener ese contacto y así también reactivar y reencontrarse consigo mismos. Ustedes saben que hemos estado prácticamente en confinamiento por medio año y todos nosotros como seres humanos necesitamos reencontrarnos con la verdadera naturaleza. Entonces, uno de nuestros planes o una de nuestras agendas activas que nosotros hemos implantado dentro de nuestro cantón ha comenzado desde el 6 de septiembre con una socialización de protocolos de biosfera de centros turísticos comunitarios, el 18 de septiembre con una socialización de biosfera de los operadores que nosotros tenemos, ¿no? El 21 con una limpieza, porque después de haber estado tanto tiempo aislado, confinado, obvio que la naturaleza, la vegetación, nos ganó, ¿no? Entonces hemos comenzado a limpiar estos lugares de acceso. Para el 28 nosotros tenemos un conversatorio planeado, hablemos de turismo en el cantón Aguarico, que aquí es justamente en donde vamos nosotros a presentar, ¿sí? a la localidad cantonal, provincial, nacional e internacional. ¿En qué condiciones vamos a recibir a nuestros turistas? ¿Cómo están nuestros atractivos? Entonces para nosotros es importante, primeramente, presentarnos con una carta de presentación segura sobre todo, libre de contagio, y sobre todo con mucha preservación. Entonces, con este plan esperamos que todos quienes tengan acceso puedan tranquilamente escogernos como un destino para venir a recontrarse con la naturaleza y practicar un turismo técnico, un turismo ecológico, un turismo orgánico, natural. Perfecto, mi querido abogado Juan Carlos Orellana, debido a problemas de conexión, empezamos muy tarde. Ojalá en otro momento tengamos la oportunidad de seguir conversando con usted estos importantes temas. Me quedaron muchas preguntas, muchas preguntas. Por ejemplo, la deuda del gobierno a los municipios, especialmente Aguarico, que es un cantón pequeño. Las ordenanzas tienen que buscar incentivar a la ciudadanía, que es la tendencia de los municipios ahora, crear ordenanzas que busquen reactivarse sin generar multa, más bien incentivar a los contribuyentes. Esas preguntas se me quedaron, mi querido abogado Juan Carlos Orellana. Ojalá tengamos tiempo en otra oportunidad. Un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Dieciocho horas con treinta minutos. La pausa y volvemos. La pausa y volvemos.